Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. Disfruta esta original receta con toda tu familia. Kiss de pollo napolitano. Toma nota de los ingredientes. Media taza de salsa espagueti con pollo gustavina. Tres huevos dindaves. Dos tazas de harina de trigo. Una taza de queso mozarella rallado. Una cucharada de queso parmesano. Una cebolla perla. Tres cucharadas de mantequilla. Cuatro cucharadas de agua. Tres cuartos de taza de crema de leche. Una cucharadita de perejil liso picado. Sal a tu gusto. Precaliente el horno a 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. Prepara la masa mezclando la harina, mantequilla, un huevo, agua y una pizca de sal. Amasa hasta conseguir una masa compacta. Deja reposar 30 minutos en refrigeración. Estira la masa con ayuda de un rodillo dando la forma del molde que vas a usar. Coloca la masa sobre el molde y pincha con un tenedor toda la masa para evitar que se infle. Precocina por 10 minutos. En una sartén refrie cebolla y reserva. Bate los huevos en un tazón e incorpora la crema de leche, queso mozzarella, salsa de espagueti, la cebolla refrita y sal. Mezcla bien y vierte sobre el molde de la masa. Añade un poco de queso parmesano rallado y perejil. Hornea durante 15 minutos tapado con papel aluminio. Destapa y hornea por 10 minutos más. Deja reposar unos minutos antes de desmoldar. Sirve acompañado de una ensalada fresca. Ponle tu creatividad a esta receta. Hablemos. Recetas, consejos y más en www.pronaca.com o al 1-800-776-622. Síguenos en Facebook o Twitter. Esta receta rinde 6 porciones y tiene 405 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Da clic aquí y podrás ver al detalle los ingredientes y fácil preparación de esta y otras recetas que serán de tu agrado. Da clic aquí, ahora.